... ... pero vamos a cantar un mime súper, vamos a cantar a ella, dice... María Luisa no seas mala, eso es para todos ustedes LLÉVAME CONTIGO PARA PLAIA AL BOLÓ MARIA LUIZA NO SE AMALA LLÉVAME CONTIGO PARA PLAIA MARIA LUIZA NO SE AMALA LLÉVAME CONTIGO PARA PLAIA ABRÓ UNA FUERTA UN SON PENSIDO DIJE FUERTO ALLIDA PARA PLAIA MARIA LUIZA NO SE AMALA LLÉVAME CONTIGO PARA PLAIA MARIA LUIZA NO SE AMALA DE Riga VIE�AME CONTIGO MARIA LUIZA NO SE AMALA MARIA LUIZA NO SE AMALA MARIA LUIZA NO SE AMALA ARDO MUNICATA AF ainda no İslam ¡Gracias! 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 Desde Pichón, en Puerto Rico. Oye, muchas felicidades a todo el talento local que estamos matando la liga, pero duro, 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 duro. Oye, esto de aquí hay que apoyarlo, así es que esta es la Tribuna Brancis que dice así. Dice. Vamos, dice. 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 Para la playa, para la playa Para la playa, para la playa Para la barrio, para el mundo una bulla Desde la tribu de adelante ¡Volvete! 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 ¡Princuta! Oye, muchas gracias mi gente, gracias guapa, guapa dos, oye nunca piden este nombre, esta es la tribu de Abrantes, desde Pichón en Puerto Rico, oye muchas felicidades a todo el talento local, que estamos matando la liga, pero duro, 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 oye, esto de aquí hay que apoyarlo, así es que, esta es la tribu de Abrantes, que dice así, dice, Como dice, 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!